hola que hoy nuestra receta una receta deliciosa una receta con bacalao en este caso unas cocochas cocochas en salsa verde una receta súper fácil súper sencilla con ingredientes que cualquier que podemos tener en nuestra casa y que no nos van a dar ninguna dificultad en conseguirlos para ello vamos a utilizar unas cocochas de bacalao ya sabéis la cococha de bacalao es la parte teóricamente lo que sea nuestra garganta las agallas del bacalao que durante mucho tiempo estuvo muy despreciado y ahora está un poquito con un plato si barita y entonces ahora mientras antes estaba muy baratas ahora están a un precio un poquito más caro pero bueno siempre si es fácil encontrarlas en algún momento a un precio más o menos sostenible y las podemos hacer también las en venden envasadas o sea que no tenemos ningún problema de conseguirlas en este caso ya vienen hasta desaladas porque pueden venir en muchos casos con sal necesitamos cocochas perejil picado una cebolleta o en este caso unas cebollitas francesitas un poco de vino blanco aceite de oliva un poco de harina sal una guindilla y dos dientes de ajo entre dos y tres dientes de ajo es un poco al gusto de cada uno porque también parece una salsa al ajillo con todo ello vamos a ponernos a preparar nuestro también vamos a utilizar perdón un poquito de fumet de pescado para para la salsa pero bueno nos ponemos manos a la obra a preparar nuestro delicioso plato de cocochas en salsa verde lo primero que vamos a hacer es pelar nuestras cebolletas y nuestros dientes de ajo en este caso ya los ceñales pelados o sea no tengo que hacer ese trabajo pero lo vamos a picar uno de los dos dientes de ajo le vamos a reservar y otro lo vamos a aplicar junto con la cebolleta y le vamos a poner a sofreír junto al aceite y un poco de sal ponemos aceite en una cazuela sartén a calentar mientras en una olla ponemos nuestro fumet a calentar para tenerlo caliente lo podemos hacer de pescar que queramos siempre que sean los pescados muy fuerte tampoco vamos a poner salmón o atún o pescados así que nos van a dar tenemos un fumet de merluza de pescadilla de cosas así bien sobrejuelas ajito y cebolla picados se puede picar finalmente para encontrarlo en la salsa o yo como soy de los que me gusta luego pasar por la batida de la salsa para no encontrarme ningún tropezoncito bueno pues lo podemos cortar un poquito más toscamente pero si no finamente empieza a estar caliente nuestro aceite ponemos nuestros dientes de ajo y nuestra cebollita y le vamos a añadir un poquito de sal para ayudar a que poche tener cuidado sobre todo con el tema de la sal porque las cocochas aunque estén desaladas siempre tendrá tendencia a tener un poquito de sal y no queremos que el plato nos quede desalado entonces es mejor rectificar de sal después que que no pasarnos a los que nunca hayáis visto una cococha como veis esto es la parte de abajo de la de lo que sería la más o menos la garganta del del bacalao y lo que tenemos que hacer es retirar el exceso de piel que os suele haber en estos casos que yo particularmente pues siempre es interesante quitar después de que el colorcito ponemos nuestro en este caso la harina le damos unas vueltecitas para que pierda de saber si el olorcito sea a harina cruda y lo que hacemos es verter nuestro vino blanco que pierde un poquito de alcohol y pondremos también nuestra guindilla que la cortaremos en rodajas echamos nuestra guindillita dejamos que se haga un poquito con el vino como veis ya se está expresando nuestra salsa y lo que vamos a hacer es verter nuestro caldo fume de pescado que le tenemos ya caliente para que no tenga que volver a recuperarse vamos a añadir un poquito y calculando poco a poco dejamos que vaya expresando un poquito más vamos a añadir también el perejil le voy a picar ligeramente porque lo va a pasar por la batidora y le voy a reservar un par de hojitas para la presentación final lo haya cocido un poquito simplemente lo pasamos el que quiera por la batidora y si no como veis yo he puesto el perejil bastante tosco porque lo voy a pasar por la batidora si no lo hubiéramos picado más finamente en una sartén ponemos un poquito de aceite y cuando esté caliente vamos a poner nuestro diente o nuestro diente de ajo reservado cortado en laminitas que se vaya haciendo mientras se calienta el aceite no pongáis el fuego el fuego muy fuerte para que el aceite no esté super caliente y no se ha chicharrado de seguir el ajo sin que vamos a dejar que se nos haga tranquilamente después de un par de minutitos y que el aceite haya cogido bien en sabor ajito vamos a poner nuestras cocochas por el lado de la carne y luego le daremos la vuelta por el lado de la piel lo haremos bien este plato es super fácil, super rápido y vamos, no tiene ningún secreto dejamos un par de minutos y le damos la vuelta le movemos un poquito que así también ayudará a que se te un poquito de su gelatina no le vamos a hacer la pilpín pero siempre ayudará a que porque su gelatina no se nos pegue tampoco en la sartén y ya os he dicho en un par de minutos damos la vuelta damos la vuelta a nuestras cocochas las ponemos por el lado de la piel a la sartén lo removemos un poquito lo que vamos a hacer es pasar el que quiera ya puede añadir la salsa encima de las cocochas obviamente pero nosotros las vamos a poner pasadas por la batidora primero como os he dicho para que quede la salsa fina fina pasada nuestra salsa ligeramente por la batidora añadimos a nuestras cocochas que como veis es espectacular lo siguiente y dejamos que se cocinen unos minutos nada en 3-4 minutitos las tenemos más que hechas y voilà nuestras cocochas en salsa a ver de estas para llevar a la mesa le ponemos un poquito de perejil al final para la decoración y plato terminado que decir delicioso o no lo siguiente espectacular y con una salsa súper fácil de hacer y que hará la delicia de todos nuestros invitados ánimo y al fondo que haces